¿Qué es la presidencia de la Nación? La producción y supere la grieta. Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en los próximos pasos del mes de agosto y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo a los argentinos. El gobierno dispuso un aumento del 42% de las becas Progresar que se percibirá en mayo. El gobierno dispuso un aumento del 42% de las becas Progresar desde abril a través de la resolución 909-2023 publicada en el boletín oficial. La actualización eleva el monto a cobrar hasta 12.780 pesos en cada una de las líneas de la prestación. Progresar 16 y 17 años, Progresar obligatorio, Progresar superior, Progresar enfermería y Progresar trabajo. El PSG no le renovará el contrato a Messi luego de la sanción por dos semanas. El Paris Saint-Germain decidió no renovarle el contrato a Lionel Messi después de su viaje sin autorización a Arabia Saudita y aplicarle una sanción de dos semanas, por lo que dejará el club francés a principios de julio de este año, según lo publicado por el diario deportivo francés L'Equipe. Lula asegura que busca solución para sostener exportaciones de Brasil a Argentina. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró este martes que está dispuesto a ayudar a Argentina y encontrar una forma de implementar una línea de crédito para sostener las exportaciones hacia el país vecino que enfrenta una severa crisis de falta de reservas. ¡Gracias!